La Feria Dominical del Recinto Las Golondrinas se mantiene en una de las principales calles del centro poblado donde muchos comerciantes arriban con sus productos para ofertarlos a los residentes de este sector y de las poblaciones aledañas mucho más en tiempo de fiestas como la conmemoración de fundación que se está celebrando en el transcurso de esta semana. Por aquí vengo siempre eventualmente por acá por esta zona a traerles productos realmente económicos, baratos para que la gente se sirva de estos productos que nosotros traemos. Hay domingos buenos y domingos malos, aquí se le considera son por quincenas para mejor venta. Aquí está medio bajo el precio pero ahí vamos papá lindo. Es que no hay la plata pues no es el producto del agricultor, se va para abajo pues uno para comprar está más para arriba. El ama de casa Rosa Villacrés dijo que ella únicamente estaba observando los productos pues por la carestía de la vida es poco lo que puede adquirir en los actuales momentos. Toda cosa, comida, ropa, todo es caro. Mire, imagínese que uno se compra una libra de una cosa, por una libra le dan media libra de todo lo que uno le pide y no están controles esas romanas, eso hay que tiene que ver eso. De los pesos nosotros le pesamos igual, lo vendimos lo dividido, la cebolla le doy a 50, tomate dos libres y medio, un dólar, así le venden. En el grano lo mismo de precio, lo que es de vender le venden. De esa manera, María Cocha, quien oferta legumbres en este lugar, dejaba constancia que no todos especulan con el peso y precio de sus productos. Lo que pasa es que hay unos que se venden, dicen le dan barato y le suben el peso, el precio no son igual, aquí es distinto que tengamos clientes de vender eso. Lo que nosotros queremos es que nos den una mejor ubicación porque usted ve en las condiciones que estamos, estamos aquí pues ayudando, se puede decir al pueblo, a la gente que sale del campo, porque la gente del campo se vive el pueblo. Y son muchas las personas que provienen de los sectores agrícolas a adquirir sus productos, hasta el centro poblado del populoso recinto, Las Golondrinas. Bueno, es un sector muy bonito, muy elegante, chévere, las veces que he venido pues, si me ha tratado bien, la gente es chévere. Porque es un pueblito que aunque está abandonado de más cantones, porque no se ve obras como es debido, en un pueblo que ya está creciendo y casi no se ve nada de obras en las calles, no están como es decir bien arregladas, por ahí le pasan la máquina, por ahí unos 15 días ya está vuelta dañado. Santos Piloso dijo que ojalá se defina de una vez por todas la pertenencia de este lugar a cualquiera de las dos provincias que lo disputan. Gana el que gane, que haga obras para el pueblo. Yo estaría de Esmeralda, bien si gana y babura lo mismo, la misma cosa, pero que vaya a hacer obras para el pueblo. Y que gane quien gane, pues la gente acá es chévere y que siempre quieren mejora. Queremos que este pueblo siquiera pertenezca a algo para ver, pues, mire que ahorita ni permiso podemos tener nosotros para el negocio, que lo quieren votar, gana y babura los vota a otro lado, de Esmeralda la misma cosa. En el recinto Las Golondrinas, Pedro Alberto Moreira, su noticiero. Gracias. 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 Gracias.